44 días después del anuncio presidencial, el comandante general de la policía, Carlos Cabrera, asegura que ya se encuentran en la recta final para acceder a los 9 millones de dólares que el ejecutivo ofreció a la institución para mejorar su operatividad en Guayaquil, Durán y San Borondón. Esos recursos ya están en el Ministerio de Gobierno. Y este viernes la policía presentará formalmente su requerimiento, dentro de lo importante, renovar el parque automotor. En diferentes reportajes, este noticiero ha mostrado las condiciones en las que se encuentran patrulleros y motos que ya han cumplido su vida útil y que requieren de mantenimientos periódicos, lo que significa cambiar la calle donde deberían estar de forma permanente por talleres. Se ha dispuesto a logística que nos haga un estudio para determinar qué vehículos debemos reemplazar, qué vehículos debemos ya iniciar el proceso de chatarrización y cuáles son los vehículos que podemos dar mantenimiento. También se solicitará implementos para los policías que trabajan en estos cantones de la Zona 8, por estadísticas de criminalidad, una de las más violentas del país. Llámese chalecos, antibalas, cascos, balísticos, también la adquisición de munición. Y vamos a tratar de que los equipos sean los mejores que podamos comprar. La idea es que los 9 millones de dólares se puedan ejecutar cuanto antes. Adelanta además que se hará un requerimiento especial. Por lo menos uno, si no son dos vehículos, para poder nosotros llegar a las zonas que realmente tenemos problemas, donde si no lo operamos con vehículos blindados, no los podemos ingresar por protección del personal. Cabrera confirma que en Guayaquil, Durán y San Borondón ya está operativo el contingente de 1.100 policías que se ofreció como refuerzo. Esto y los recursos para mejorar la operatividad de la policía. Fueron las dos promesas que se hicieron desde el gobierno luego de un atentado con armas de fuego ocurrido en la playita del Guasmo, en el sur de Guayaquil, donde seis personas fueron asesinadas. Se espera que el nuevo equipamiento se compre lo antes posible. Pero primero se requiere de la aprobación del Ministerio de Gobierno, 44 días después del anuncio. En tanto, la violencia desatada por el crimen organizado no da tregua, ni un solo día. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 Horas.